¡Suyen del triunfo de esta guerra! Casandra, Andrómaca, Elena y Penénope son algunas de las mujeres que se reúnen en la obra de teatro de Jiménez Calante titulada Homéridas. Entre diosas y mujeres terrenales se da un diálogo en donde la guerra y sus consecuencias es el tema central. Es interesantísimo el punto de contacto, el puente real, casi yo diría físico y carnal, que hay entre las mujeres de la Iliada y las mujeres de hoy en día. No hay gran diferencia, han pasado siglos, han pasado innumerables guerras, desde la caída de Troya el mundo no ha estado en paz y seguimos siendo los mismos en el plano de los sentimientos. Y esta es la propuesta de la obra. Las diosas dicen, porque aparecen las diosas, Atenea, Afrodita, Hera, y dicen, la guerra nos la arrebataron los humanos. Cuando la guerra era un asunto divino, concluía pronto y sin crímenes. El momento en que los humanos nos arrebatan la guerra, se acabó la limpieza, la guerra se vuelve humana, se vuelve carnal, se vuelve rencorosa, o sea, no, se vuelve, se vuelve algo terrible. Para este montaje la dramaturga se basó en las obras La Iliada y la Odisea de Homero, Las Troyanas de Eurípides y Troilo y Crescida de William Shakespeare. Al final de una guerra quedan mujeres y cadáveres, son mujeres que después de la guerra de Troya fueron tomadas como esclavas, como prostitutas, y creo que la reflexión al final termina siendo como este mundo violento, como lo ven las mujeres que terminan siendo víctimas de este mundo violento, y no necesitas ser mujer para sentirte de pronto víctima de este mundo violento, ni necesitas estar en Troya para sentirte víctima de este mundo violento. Lo estamos viendo aquí, con muertes, desapariciones. Las funciones de Homéridas serán de jueves a domingo hasta el 22 de marzo en la Sala Héctor Mendoza de la sede de la Compañía Nacional de Teatro. La entrada es libre, previa reservación. Noticias 22, Alberto Aranda.